El voto gay Hola, en los últimos días del mes del orgullo LGBT, he decidido hablar de política y de la comunidad LGBT. Serán reflexiones que he tenido desde hace tiempo, por lo que comenzaré desde lo personal, hasta lo general. Este no será un video, sobre historia del movimiento o comunidad LGBT, sino es más bien, desde mi posición de ciudadano. Así que comencemos. Vivir en Latinoamérica y ser miembro de la comunidad LGBT no es fácil. Es cierto que en varios países han existido grandes avances. Pero en otros países, como el mío, son pasos pequeños que se han dado. En mi país, aún hay personas que viven en la época medieval, en sus mentes todo lo que huela a progreso en materia LGBT, es del diablo. Por lo que es raro, encontrar candidatos que estén a favor de la comunidad LGBT. Porque la gran mayoría dicen... Yo los respeto pero... Oh, yo tengo amigos gays, pero... Todos los candidatos, son conservadores a fuerza porque si no, no ganaran votos. Por eso se vuelve una novedad en redes sociales, y hasta se genera polémica, cuando un candidato dice estar abiertamente a favor de la comunidad LGBT. Y lo más raro, es encontrar candidatos que sean abiertamente gays o que existan candidatos transexuales. Porque para muchos es un paso difícil de dar, ya que incursionar en la política siendo realmente ellos, y no una farsa como algunos políticos hacen, es muy valiente. Y me alegro, que existan personas valientes, que den ese paso, porque muchos de ellos llegan incluso, a arriesgar su vida. Pero no significa que automáticamente les daré mi voto. Me voy a explicar, bien en este punto. Una cosa, que yo apoye la incursión de personas de la comunidad LGBT en la política, pero otra cosa que eso sea lo único, que me motive a votar por ellos. Ya que yo no solo soy gay, soy una persona y me interesa que llegue el mejor candidato al puesto. Ya que debo analizar su programa de gobierno o legislativo, y comparar con los demás programas de los demás candidatos. Y al final llegar a la conclusión, que me permita votar por la mejor opción. Por lo que uno debe ser racional a la hora de votar. Es como decir, que las mujeres deben votar por una mujer, solo por el hecho de que es mujer. O sea, como que las mujeres fuesen una clase de seres sin conciencia o racionalidad, y voten solo por lo físico. Sin considerar, que al llegar al poder, nada asegura que esa candidata haga cosas a favor de las mujeres. Ahora, quisiera hablar de los políticos aliados. O sea, los políticos, que son heterosexuales y apoyan a la comunidad LGBT. Vuelvo a insistir, me alegro ver que existan políticos, que sean sinceros y que apoyen a la comunidad LGBT. Y en países conservadores como en algunos de Latinoamérica, es un acto muy valiente. Sin embargo, eso no es lo único, que pido, u observo a la hora de emitir mi voto. Porque la idea, de que un candidato, al llegar al poder, apoyara a la comunidad LGBT, me alegra. Pero votar por él o ella, eso dependerá, de ver si sus otras propuestas van de la mano de ese ideal. ¿Por qué temas como delincuencia, corrupción, el tema del agua, desempleo, el tema de las pensiones, el medio ambiente? En fin, hay varios temas, que me interesan que se resuelvan o se minimicen. Y si el candidato, no propone en resolverlos, muy poco me interesa que apoye a la comunidad LGBT, si cuando esté en funciones, no hará nada bueno. Claro, que mi candidato ideal, es uno que apoye a la comunidad LGBT, sin embargo, eso no me sirve si en los demás temas, me puede afectar sus propuestas. También, quisiera hablarles de un error, que cometen muchas personas, incluso la misma comunidad LGBT, y es, pensar que todos los de la comunidad LGBT, son de un mismo pensamiento. O sea, como que no existieran diferencias entre nosotros. Es una generalización, errónea. Porque dentro de la misma comunidad existe una fuerte división, por ejemplo hay personas muy liberales, pero también las hay bien conservadoras. No es un pensamiento uniforme. Es un pensamiento muy diverso. Y para terminar, este video, quisiera hablar, de un sentimiento que a veces me surge, cuando oigo a candidatos, que aseguran que apoyan a la comunidad LGBT. Y es que, creo que lo dicen, no porque realmente seamos, un fuerte segmento de la población electoral, a lo cual deben de convencer, sino que es una forma, de mandar un mensaje a los sectores, más liberales de la sociedad, como diciendo, Mirenme, soy muy liberal, por eso denme su voto. Pero, de ahí como vuelvo a repetir, sus propuestas pueden ser las más vacías del mundo. Ya para terminar este video corto. Yo siempre me alegro, ver candidatos abiertamente honestos, sobre su identidad de género, u orientación sexual. Así como, aquellos candidatos, que apoyan a la comunidad LGBT. Sin embargo, eso no debe ser lo único, que debemos evaluar en un candidato. Agregando, que debo pensar, que ese candidato puede afectar a mis seres queridos, en sus propuestas. Por lo que pensar en el bien común, es un deber de todo ciudadano. Bueno esto sería todo. Es un video, que solo quería compartir mis reflexiones con ustedes. Y tú, ¿qué opinas? Comenta, dale like, comparte este video y suscríbete a mi canal, como a mis redes sociales que ves en la pantalla, o que puedes encontrar en la descripción, eso me ayudaría mucho en mi crecimiento como youtuber. Hasta la próxima.